Pajarito, pajarito, pajarito ¿Qué tal? Feliz familia Hoy fantasma Aquí tenemos O segundo video del día de la noche De la noche de hoy Segundo video Otra vez puse eso Lo siento Tenemos a Fernan Flo Que me pidieron que hiciera uno donde dice Fernan Flo responde Pero no me dijeron cual Al parecer hay varios No se porque se me figura que debe haber un montón Le puse el primero Que salio arriba y es el numero 9 No me dijeron cual No me pusieron esos Fernan Flo Unos videos que yo llegué Hemos hecho muy poco de él Pero unos videos que llegué a ver de él me gustaron Tiene otro donde está jugando un videojuego Que hicimos en octubre La verdad que ese si no tuvo Ni siquiera agarró vista tampoco Vamos a ver que tal está este Tiene una muñeca de anime No estoy ni seguro como se llame Muy bonita por cierto Y a Luigi Tónico ¿Cómo estás cosita? ¿Cómo está gente de YouTube? Ay se me cayó la gorra Simplemente estoy aquí con Mini Fernan Porque soy yo en modo muñeco Como muñeco voodoo Pero estamos aquí para introducirlos a este video Que es uno de los videos Epiquísimos El final es tan buenísimo Que tenía que estar en el canal Si o si Son de los videos que les digo Que ya ni siquiera me dolía Sino que me quemaba en el alma Que los tenía Que tenía que eliminar Ya saben que los voy a estar subiendo Tal vez No voy a subir todos los que eliminé Simplemente son tres Ya los tengo en la mira Y los voy a subir uno Tal vez uno cada mes Para que no sientan Que están subiendo videos repetidos Todos los días Y los voy a estar subiendo A medida que subo videos nuevos Mini Fernan y yo nos despedimos Y los dejamos con el video Chao Te vas a comprar el Nintendo Switch Saludos desde Colombia Saludos para ti mi querido amigo Y si Me voy a comprar la Nintendo Switch ¿Alguna vez peleaste? No Tengo 23 años de edad Y jamás Tiene 23 años Se me figura más Más chico Se me figura Pero pues ahí No, ahí Pues ahí tiene 23 años Se lo están preguntando O sea Se supone que lo que está haciendo en el video Es respondiendo preguntas de usuarios Ok Yo podría ser digamos Decir Pues no sé En el Instagram En el Facebook Pregúntenme Y las respondo en un video O sea Hágame preguntas Y las voy a responder en un video De lo que está haciendo Por eso ahorita le preguntaba Que si se compró el Nintendo Switch Pero espérate Quiero ver Lo siento chavos Quiero ver una cosa ¿De Colombia? Ok El que le hizo la pregunta Ah no De Colombia Lo que dice O sea Lo estás hablando de Colombia Pero hay muchas personas Que siempre Se van a hacer tan raros Porque le dicen Estaba a comprar Él Nintendo Switch Saludos para ti Mi querido amigo Y si Me voy a comprar La Nintendo Switch Dijo La Nintendo Switch ¿Y qué? Pues la pregunta Dijo él Nintendo Switch ¿Y es la? Pues no sé Tú qué piensas Que es Él Tú qué dices La Playstation O el Playstation Él Él no El Xbox O la Xbox Él El Xbox Sí yo también Se va bien raro Cuando escucho Que alguien diga La Si entiendo el porqué Porque es una consola Es la consola Entonces si es la Pero no sé por qué Para mí no se oye bien Es un sistema Es como el Xbox El Playstation El Nintendo Eso sí ya La computadora Uno puede decir El PC Ahí sí no suena bien Ahí sí es la PC No sé por qué Pero bueno No sabía que en Colombia Si le decían Él Seguimos ¿Alguna vez peleaste? No Tengo 23 años de edad Y jamás En mi vida He peleado Estoy orgulloso La verdad Hola Hola ¿Subirías otro nivel De moniaco? Amigo ¿Tú viste el video Pasado que me pasé Death Locker Después de ese nivel De moniaco Mira 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 como terminé Y aún así Tú tienes más sangre Incluso salieron Un montón de memes Con esta Con esta Cuando Pero por ejemplo Otra cosa Lo siento que estoy parando De eso Es mi video Ya dije Ya no voy a tener Tanta paciencia Como antes Anyways No sé Ya estás Un parado De que Él hace estos videos Donde No sé si ya tenía Tantos suscriptores Cuando empezó A hacer estos videos No sé Pero Cuando empiezas Solo Pues tú editas Tus videos Todo eso que hace Él desde la casa Y lo poner Esas letras Y todo eso Todo eso es editar Cosas que a mí No sé mucho Y me da mucha flojera Al principio Lo hacía Y me gustaba Pero aún así Me daba flojera So Él ya Ahora sí Yo sé que muchos ya Youtuberos famosos Ya que tienen dinero Y tienen suscriptores Y cuanta madre Contratan A una persona Que venga a editar Sus videos Y no los editan Ya ellos Después de los exámenes Después de los resultados Cuando llegas Con mucha hambre A casa Hoy se me va a comer rico Pero tu mamá Te hace verduras Incluso me comparaban Con ingerir drogas Viciosos Antes y después El alcohol Marihuana Cocaína Geometry Dash Horrible 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 Vendrás algún día A México Sí Y muy probable Sea este año ¿Cuántos idiomas sabes? ¿Cuántos idiomas sabes? Dice Si con suerte Habla español ¿Cuándo harás un video Con tu novia? Muy fácil Habla español Cuando tenga una ¿Esperaste llegar A tantos suscriptores? Sí Efectivamente Que sí Me lo imaginé Claro Que para mí Muchos suscriptores Cuando empecé Eran mil Diez mil Si El mil Era como O sea Era muchísimo Ahora que Ahí van De 19 millones Ahí dijo Que tenía 19 millones Y ahorita Tiene como ¿Qué? 47 Ya ves Esos de los suscriptores Yo sé que mi canal Es una mierda Comparado ¿No? Pero yo nunca Me imaginé Tampoco Yo cuando llegué A 400 Yo ya estaba Que no me la Que no me la creía Que 400 Cuando llegamos Así a 500 A mil Le decían Ah tengo mil Y te acuerdas Que decía Siempre Oh llegamos a mil Le ponía una foto Oh ya A mil 500 Una foto Ahorita Ya pues Ya tiene mucho Que pasó Lo de Auron Y ya no soy bofioso Dejaron de subir Los suscriptores Estamos en 8 mil Creo que 600 Si no me equivoco Chavos Suscríbanse Gente Si no se suscrito Suscríbanse Quiero llegar a los 10 mil Y decir Que llega a 10 mil No muchas personas Pueden decir eso Que sería algo Si ya Ya de ahí Ya no creo Que vamos a llegar A 20 mil O 10 mil Vamos Chavos No me lo imaginaba ¿Sabías que soy tu novio En secreto? No Tu novio Hernán Si tengo 14 años Y en 2018 Cumplo 15 ¿Cuántos pelos Tengo en el culo? ¿Cuánto? ¿Alguna vez Has pensado En dejar YouTube? Más de 19 millones De suscriptores Más de 500 Videos Y más de 5 años Haciendo esto La verdad Que nunca lo había pensado Pero creo que Todo lo que tiene un inicio Tiene un fin Así que Lo voy a dejar Vaya Después de todo No fue tan difícil Solo puedes responder Una vez sí Y una vez no Ok ¿Eres gay? No ¿Estás mintiendo? Sí ¿Seguirás haciendo videos Cuando tengas 50 años? Hola chicos Hoy vamos a jugar Final Ahí voy yo ya pero Pizza Hamburguesa Esto no es una caja de 50 años No me la ves Por aquí Me has oído Ay Préeme 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 ¿Te ves? ¿Tú te lo voy? Ay ¿Qué es que atraparte un sonido Tipo de Ay ¿Qué está pasando? Pendejo Ay ¿Qué es decir? Ay Pendejo ¿Alguna vez Te has enamorado De un personaje De anime Aparte de Bulma? Asuna De Sao De Sword Art Online Es que Asuna era La mezcla entre kawaii y guerrera Era sensacional Si te estás bañando Y se te cae el jabón Se ensucia el jabón O se limpia el piso ¿Qué es el jabón? Te reto a que hagas el reto de la botella Pero que caiga de tapa ¿Te crees capaz de hacerlo? ¿A que no te sale otra vez? ¿Qué es la cuanta vez se lo inventó? Es fácil, ¿verdad? Igual que tu hermana ¿Puedes tomar agua al revés? Igual que tu hermana No me agua A mí lo que me caería súper gordo hacer eso Es que se me metía por la nariz Eso es lo que a mí se me haría de hincha Técnicamente sí se puede El problema es que toda la sangre te baja la cabeza Y ahí perdés casi que el conocimiento ¿Cuál es tu videojuego favorito? Pues actualmente mi videojuego favorito es League of Legends Sí, lo sé Sé que muchos años atrás dije que era un juego que odiaba Que me caía en los huevos ¿Pero qué te puedo decir? Me atrapó Me atrapó el vicio ¿Por qué ya no te ves tan animado como antes? ¿En serio? ¿En serio? ¿Que ya no me veo tan animado como antes? Si justo en el video pasado Tengo los ojos rojos ¿Cómo que si me estoy drogando? Si esto ya no es animado No sé qué carajos quieres Ah, ya sé Ya sé Tú lo que quieres es que agarre una monster La abra Me la tome todo Y que me pongas a jugar League of Legends ¿Pero cómo se quieren robar mi varón? Perdón, muchachos Ya llegó el payaso A ver si quieren Pedacitos de tristana Los vamos a hablar A todos sin pepino Ustedes no van a escapar Fuera La penta La penta La penta que La penta que Penta Penta La 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 penta Lo que es tener lideros ¿Qué paso? Las destruyen tu amor Algo bestia ¿Lo que es tú? Esas son buenos chistes ¿Eh? Pues por eso se hacen famosos ¿No? ¿Pero es tú? ¿No tienes buenos chistes? Pues Es como yo Tengo buenos chistes Pues no es famoso, la gente no canta, pues mi sentido del humor, eso es lo que pasa. Pero es más, eso es fin curada. Esta sí, esta sí. Pero ya es la una, creo. Es la una, estamos bien. No, pues tú. Pero chavos, ¿tú vistes el...? No sé qué quiero decir cuál es, pero no sé si lo viste. A ver, dime si viste este video. ¿Cuál? Déjame ponerlo rápido. Digo, para no hacer otro video, aquí mismo lo voy a dejar. Este video no lo sé, esto está todo en la recalida de un chave, eso sí. No. ¿No? ¿No te lo guste? ¿No te lo guste? ¿No te lo guste? Chavos, ahí les va, ahí les va una extra, eh. ¿Manadero? ¡Manadero! Este cabrón, creo que alguien me dijo, parece que es de él, quiero ver más videos, de él no, he visto unos, tal vez cuatro o cinco. Todos están curados, digo, hay unos más que otros, pero, lo único que eso sí, es de Uruguay, creo. Por si era el Fernanfloo, siento que lo entiendo bien, sin problema. Ya ves que era romper y a veces si no, cosas, ah, bueno, los españoles en general. Pero este cabrón es de Uruguay, y hay muchas palabras que no entiendo, y habla así, habla así el cabrón, entonces hay muchas cosas que no entiendo. En un lugar muy alejado, vive un guerrero. ¿No es eso? No. Es como si agarró, después de lo que, agarró el trailer de una película, y lo está él ahora diciendo con su voz, pero le cambia cosas a la voz, pues. Pero es un trailer de una película de verdad, de Rambo, si se conoce la película de Rambo, ¿no? ¡No! ¡Tírame la goma! ¡Escupe la chota! ¡Cagas agua! ¡Manda hacerte coger, chino! ¡Todo le chupa un huevo! ¡Ahí está, tira, chupa! ¡Chino el cabuete! ¡Hola, salvaje! ¡Hasta ahora! ¿Cómo te haría cagar pa' adentro? ¡Te puedo hacer un pete! ¡Sabe! ¡Quisiéramos usar tu lanchota! ¡Se me enamoró el puto, la concha, la madre! ¡Descubrirán su nombre! ¡¿Cómo te llamás, guachín? ¡John! ¡Salchichón! ¡Y algo más! ¡Ay, mi Dios, qué pedazo! ¡Decíle a Frutillita que deje de ficharme el bulto! ¡Mir duro, sucio, grosso! ¡Pedoso! ¡Pero dejemos de hablar de su pedazo! ¡Me meé las pelotas, la puta madre! ¡Florecerá un nuevo amor! ¿Para qué tenés esa maceja? ¡Mi flor! ¿Qué flor? ¡Mi flor de poronga! ¡A la mierda! ¡Y aparecerá un viejo enemigo! ¡Me tengo pica gota! ¡Intentará arrebatarle lo que más quiere! ¡Tráemela! ¡O te encontraré las pelotas! ¡Pero es la puta madre! ¡O se sacrifica o no fornica! ¡Señor John! ¡Salchichón! ¡Han secuestrado a la muchacha rubia calienta poronga! ¡Ay, la puta madre! ¡Ya veo que tenía sentimientos por ella! ¡Qué sentimientos! ¡Me senté arriba de la verga! ¡A la chica! ¡Ya vinimos! ¡Excelente! ¡¿Dónde está mi hija gorda?! ¡Pero quería la grande! ¡Ah! ¡La concha de la lona! ¡Negro de mierda! ¡Te dije que trajeras mucha chota! ¡No muchachita! ¡¿Qué querés? ¡Ya ves como el horto! ¡Carajo! ¡La pelota! ¡Ahora sí! ¡Que está caliente! ¡Está armado! ¡Bien armado! ¡Y tiene sed de verganza! ¡Llegó el lechero! ¡Sí, dolor a chota! ¡Que hay amelada! ¡Esto despedazará con su pedazo! ¡Te voy a hacer caral camuflado! ¡Un choto cana que viene! ¡Tú para la pipa! ¡Tiene un ejército! ¡Un ejército de la gran puta! ¡Mi pareja! ¡La que no deja chota con cabeza! ¡Las hermanas Rosa Mettroso y Débora Mettroso! ¡Y el trabuco de Pernambuco! ¡Se arriesgará, por amor! ¡Vine a salvarte! ¡Ay, gracias! ¡Gracias a las pelotas! ¡Haceme un petardo! ¡Ay, no! ¡Estás loco! ¡Me vas a escuchar! ¡Volvés para acá, hija de puta! ¡Una historia de verganza! ¡Sangre, palas y puta! ¡Me odio a la mierda! ¡Negro carca! ¡Metiste pica gota en el culo! ¡Me vuelvo a California! ¡Las puta madre! ¡Esto es por meterte con mi zona! ¡Qué zona! ¡Qué zona! ¡Mi cabezona! ¡John Salchichón! ¡Llado en la verganza! ¡Entonces de coger ni hablamos! ¡Y ahí se le piaga! ¡Los cabros paridos! ¡Ay, ojalá que llueva! ¡Para qué mierda quiere que llueva! ¡Porque quiero ver gotas! ¡Ese no es el timón! ¡Sangre! ¡El que llueva quiere ver gotas! ¡Ay, ojalá que llueva! ¡Ay, ojalá! Lo hice como 5 o 6 veces... Yo puse que él te lo había enseñado. ¡Chavos! Yo trato de cambiar su celular Chisteo Una vez salió mi energía Ahora me cuido con la zona ¿Qué zona? ¡Mi cabe! ¡Zona! Caíces Caíces ¿No? Era el raíz bien altísimo En el trabajo En el trabajo Que trabajé También le dije No se meta con mi zona ¿Qué zona? ¡Zona! No me acuerdo si fue el mismo día O el día que siguió Porque fue bien rápido No me acuerdo si fue el mismo día Pero más tarde Le volví a decir Y volví a decir ¡Qué zona! ¡La cabi! ¡Ay Dios mío! Esta suave El bananero esta suave Chau pues Ya se quiere dormir Ya es bien tarde Hasta que Va a ser la una de la mañana Esto fue Soy Germán No, perdón Ese fue el otro Este fue Fernanfloo Y un bono de En bono le pusimos El bananero El de la ¡CaBi! ¡Zona! Jajaja 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 ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Cuando le viste ese pinche pitota Ahí sí te ríes, ¿no? Jajajaja A ver chavos Nos vemos por la próxima A ver si No garantizo nada Pero Para siguiente semana Auronplay Tengo que hacer también A Franco Franco ya tiene mucho Que no hacemos Adiós Estén bien Y descansen Saludos